Ahora supongamos que nosotros tenemos que ir a buscar un futbolista para Boca. Tengo que ir a buscar un futbolista para Boca. Yo lo tengo. Somos... a ver, qué sé yo, ponele. Estoy pensando. Yo me acuerdo de algunos nombres que decía Cassini cuando estaba con nosotros al mediodía. Decía que él tenía tres o cuatro de selección para llevar a Boca. ¿Y llegó alguno? No, creo que le gustaba Carrillo en aquel momento. Pasa que ya en aquel momento estaba con el tema jugadores. Hablaba con José bastante. Ahora, con Veraldi, que también estaba en aquel momento que quería ser presidente de Boca. Supongamos que nosotros tenemos que ir a buscar un futbolista. Yo creo que hay un cinco porque es... Un nueve. Un nueve. Un nueve. A ver, yo iría a buscar un nueve. Un nueve, sí. Un nueve. Y estoy pensando, un nueve. A ver, me fijo. Fútbol argentino. Un nueve, fútbol argentino. Acá. Difícil. Un nueve, fútbol argentino. San tiene que estar grande. Orsini. Hay que ver si en Boca te rinde. Galopo. Pero Galopo no juega a nueve. Galopo no juega a nueve. Es un volante. A ver, un nueve. Un nueve, un nueve. Un nueve argentino. Junior. Estoy pensando en Boca. ¿Qué hizo Silvio Romero en algún momento? En Vélez, Vélez tiene a Lucero, no. Silvio Romero ya fui. Racing, no. Copetti. Y no. Copetti fue vivo Racing. Y estuvo más lúcido. A ver, a ver, a ver. Y no se tiene a Barrio. No, no. No, no. Estudiantes tiene a Díaz. Estudiantes tiene a Boca. Estudiantes tiene a Boca. Talleres tiene a Retegui. Me gustaría ver a Retegui, pero me va a... Díaz. ¿Qué sé yo? ¿Qué es juego de Boca? Lea Díaz. Lea Díaz. ¿El Loco Díaz? Sí, el Loco Díaz. Loco Díaz. Es bueno el Loco Díaz, ¿eh? Tiene el de este que tiene a Boca. Prato no te diría, aunque River no suele. ¿Quién es el goleador del campeonato? Sí, Andrada. Federico Andrada. Andrada no es 9. Es Pulga, pero no es 9 tampoco. Pero ahí tiene un sentimiento con River. Sí, fue uno de los goleadores máximos que tuvo en la superioridad. Lo superó a Pepe Sánchez. Bueno, en Argentina se me complicó. Y bueno. Entonces, voy al nombre, ¿no? Busco nombre, 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 nombre. Tengo que esperarlo de Cavani a ver si pasa o no pasa. ¿Es quién me gusta de Argentina? Wilson Morello. Está en Colón. Segundo delantero. Es bueno. Segundo delantero. Sí. Sí, sí, sí. Quizás hace dupla, ¿no? Hace dupla. Pero no, es muy dupla. Ahora está jugando el equisabón. Movedizo. Muy. El otro día ingresó muy bien contra Platense. Pero está jugando el equisabón. A quién le diría a Sánchez. Sí, es dupla. A quién le diría a Sánchez afuera, entonces. No, estoy pensando. Para mí, me estoy pensando. Después de Cavani y Rondón. Porque no está a Rondón. Después de Cavani y Rondón. Porque no está fácil. Pero ¿sabes qué pasa ahí? Que no esté tarea. Ahí está. No, no, no. No esté tarea. Muchas veces cuando se reclama que a Boca o a quien fuera le falta un 9, la respuesta es ¿y vos a quién irías a buscar? Y la realidad es que el periodista no tiene ni la capacidad, ni el tiempo, ni la obligación, ni los recursos para poder hacer un seguimiento para encontrar un futurista. A ver, cuando River trae a Borré, nosotros no teníamos mucho. Para la vecina. Mucho no. Yo lo puedo hacer. Aquí le dijeron mucho cariño con nosotros. Yo creo que la lista que acabas de enumerar, yo creo que el periodista tiene todo para hacerlo. Lo que sí no tiene es la perspectiva que tienen los dirigentes para entender cuál es la planificación y cuál es la idea. Porque vos por ahí tenés un 9 que va con lo que vos pensás que le puede llegar a hacer de campaña y están en otra. Yo no sé cuál es el presupuesto del club y no hablo con el entrador, pero tampoco tengo 14 horas para con un software buscar. Claro. ¿Se puede ganar cosas importantes si no tenés un goleador? Es difícil, son las esas. Es que yo quería ir a esa pregunta porque el delantero ir a buscar Boca para mí está relacionado con el 9 goleador, pero vos podés suplir, iba a ir ahí a ese lugar, vos podés suplir el 9 goleador si tenés algo más repartido en todo el equipo. Pero repartido en todo el equipo, principalmente si no es un 9, son los volantes. Porque le falta gola ahí a Boca. O los extremos. Bueno, es raro que los extremos. Pero ponete. En Manchester City, por ejemplo, nos vamos igual muy lejos, ¿no? Podría ser, pero tenés que tener volantes con gole. Sí, volantes con gole. Y los chicos de Boca, que para mí los veo como muy buenos proyectos, tal vez, quienes los conozcan más en inferior, Robert, ahí yo, tal vez sí tengan ese perfil que hoy en primera no lo mostraron. Yo tengo un nombre. Porque todavía no hicieron goles, pero tal vez lo tengan. Siguiendo lo que dice Damián, para mí es mucho más útil para Boca, porque lo que decía Roberto, para cerrarlo, Felipe Melo para mí no. ¿Por qué? Porque Boca dejá de buscar jugadores de 37, 38 años. Tiene que tener el combo de que te sirva. Sí, yo creo que hoy no le hace falta. No le hace falta. Ahora, yo busco un volante con gol. Para mí es muy importante el medio cambio. Para mí, Galopo es un jugador que le va a dar mucho al fútbol argentino. Tiene mucho gol y con Boca me parece que sería el salto para ver si puede darse. Los equipos, Diego, se arman de esa forma, viendo a ver de qué manera. Porque decía el Kai, cuando armas un equipo tenés que decir, bueno, mi nueve tiene que hacer tantos goles, mis volantes tienen que hacer tantos goles, mis centrales tienen que hacer tantos goles. No, para mí un equipo, o sea, hay diferentes criterios, pero yo sostengo que el equipo se arma en función de la idea del entrenador. Lo que ocurre es que no es lo mismo Boca que River, porque si el ruso empata dos partidos, ya está condicionado. En cambio, si los empata Gallardo o juega mal River, no sucede nada porque es un ciclo de siete años. Entonces vos tenés más previsionalidad con Gallardo. O sea, vos sabés que si él te pide un jugador, no es que va a venir un entrenador a los cuatro días o los cuatro meses y va a cambiar todo, salvo que Gallardo se quiera ir. En cambio, en Boca eso no sucede. Los buscan en base a las condiciones, a lo que le parece a un dirigente o a un entrenador de turno de pronto que busca un jugador, pero a veces no está alineado con la idea. Si busca un goleador, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? De Soldano, no son todos iguales los jugadores. ¿Encaja en la idea del juego o no encaja? Para mí eso es fundamental, la idea del juego. ¿A qué quiere jugar un equipo? ¿Tiene jugadores que desbordes? ¿Tiene jugadores que se asocian por adentro? ¿Tiene volante que llegue? ¿Puede participar de la elaboración del juego? Eso es. En esa idea del juego, si Boca, hablamos del Boca de Gala, por lo menos de Gala para mí, de mi mirada, Maroni, Cardona, Tevez-Villa, y ahí, entre esos cuatro, juntás goles. Más los centrales que tienen gol de juego aéreo, ahí tenés algo lógico. Tienen que pensar en Boca, a ver, si Ruzo va a seguir, ¿de qué manera va a jugar Ruzo? Si Ruzo va a jugar como le gusta a Ruzo, o si Ruzo quieren que juegue como le gusta a Ruzo. No, para mí siempre juega como le gusta a Ruzo. No, no, siempre juega. Un mediocampista. Ruzo juega de contra. Vos, un mediocampista que tenés para dar pasecitos, o para correr y recuperar la pelota, es un mediocampista incompleto. Porque un mediocampista de élite, o de un equipo como Boca, además de participar de la recuperación de la pelota, tiene que llegar por sorpresa al gol. Te lo tenés que imponer vos como entrenador y te lo tenés que imponer vos como futbolista. A mí, toda la vida, y crecí con ellos, con jugadores que jugaban en el mediocampo y chicos, el entrenador le exigía a ese jugador tres tiros al arco, un gol cada cuatro partidos. O sea, son casi mandamientos que tiene un mediocampista en un equipo de fútbol. Porque si no, es muy fácil jugar, dar pasecitos, correr y ya está. Parece que no es algo que... Yo creo que sí lo que dice Marcelo en cuanto a lo de Galopo, que me parece que es un gran jugador. No, pero además de eso, sumarle el gol. No, pero Boca no está para apuestas, ni para esperar. Pero a vos te parece que es una apuesta. Sí, obvio. Y la camiseta de Boca es una... ¿Por qué por un año no puede jugar? No, River fue a buscar a los jugadores que fue a buscar. Sí, pero no juegan, para Adela no juegan. Porque es un parche más, Robert. Claro. ¿Por qué es un parche más? Por un año. ¿Por qué es un parche más? No hace el parche más por tres años. Pero vos crees que Boca necesita a Felipe Melo hoy. De verdad, para el funcionamiento de Boca. Cambiaría capaz de funcionamiento. Yo digo, podría tener la posibilidad... Para vos le falta un 5 de presencia. Sí, le falta presencia. A mí sé que le falta juego. Yo creo que le falta juego. Y también le puede faltar juego, pero puede conversar con lo que tiene que costar. ¿Sabes qué me parece? Que Boca hace un tiempo que está más pendiente del marketing que de un jugador funcional para el equipo. Entonces es, la camiseta y decir que va a venir Dani Alves, que hay gestiones, la camiseta a Gabigol, ver si... Pero Gabigol es bueno. Sí, está bien, pero no hubo ninguna gestión. A mí me gustaba igual más Bruno Enrique que Gabigol. Sí, está bien, pero no... Lo que te quiero decir es que... Son fotos marquetineras y que después se amplifica. ¿Entendés? Entonces, porque Felipe Melo ve los partidos y grita los goles de Boca, ya es el 5 de Boca. No, puede venir. Y yo quería preguntar a Diego esto con respecto a la elección de los jugadores. No hay que tener en cuenta también el contexto porque muchas veces, no sé, pasaba con Soldano, ¿no? Soldano hacía muchos goles en unión porque de repente tenía dos futbolitas que le vivían... ¿Cuánto que le tiraban? Bueno, que hacía más goles que en Boca. Sí, eso es verdad. Que le tiraban... Que llegaban a... Sí, tres cuartos tiraban centro y entonces de alguna manera se alimentaba más en delantero. No sé, lo propio con Galopo. También hay una estructura que a esos futbolistas les permite desarrollarse de la manera que se desarrollan o solo evaluás las propias condiciones del jugador para elegir. No, se evalúa todo. Pero para mí el pensamiento madre lo que te lleva a tomar una decisión es el funcionamiento de un equipo. Claro. Lo que ocurre es que en el fútbol argentino lamentablemente entró en un círculo vicioso porque se echan los tres partidos y se echa un entrenador entonces ¿cómo voy a comprar un jugador si el técnico se tiene que ir? Entonces ahí hay una deformación. Es imposible tener un año de previsión. Diego, vos hiciste el curso...